El juicio de mi voz con esa red gran gato, está como tema vida y partea Yo soy para mi propia, para mi juego de vida Si no sabes dónde metas, si no sabes qué quieres ver Con un caca cantando con la mantera Yo soy para mi propia, para mi juego de vida Juego, 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 juego en cantera Yo soy para mi propia, para mi propia, para mi propia, para mi propia Con mi cachorro me botea, con mi cachorro que me arregla Que para mi botea, para mi sueño Pero si tú no sabes dónde metas en el agua Y me mando el rojo que me va a dar Porque en mi ser no va a quedar Que para mi botea, para mi sueño que va a botea ¡Dame mi patria! Ahora sí que es, que es Hay amuntas que me arreglan en el trabajo Y los que vayan para el botea salta ¡Oh! ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no lo hay? ¿Por qué no lo hay? Vale lo hay! Lo hay boteo que me arreglo ¡Ok! Lo hay boteo que me arreglo Que para mi botea, para mi sueño ¡Ah! A quien vaya, no llevo, que el rumpo en el canse que deja Que para que no te haga, para que no te vayas Y grito, quítate que vas a trabajar